Alec e Hilaria Balduin han dado la bienvenida a Hilaria Catalina, la nueva integrante de la familia. La pequeña que nació el pasado jueves ha sido presentada al mundo a través de un post emotivo de su madre en Instagram. Vemos en las imágenes que la familia no podría estar más feliz con la llegada de esta nueva integrante. La pequeña ya ha conocido a sus otros seis hermanos, a los que sin duda les ha hecho muy feliz. Según ha afirmado la madre, los balduinitos están dándole la bienvenida al hogar a su hermana. A pesar de la alegría que supone el nacimiento de su séptimo hijo, no son unos meses fáciles para los balduin, después del accidente de Alec en el set de rodaje de una película que acabó con la vida de Alaina Hutchins, la directora de fotografía. Tras ello, la pareja se encuentra más unida que nunca y volcándose de lleno en su familia.